Música Del cielo cayó una rosa y de tu pelo se ha prendido Dime que tienen tus ojos, que por ellos me he perdido Del cielo cayó una rosa y de tu pelo se ha prendido Del jardín del aire vienes y por eso te escogí Y ahora que el mundo se pongas, tienes que ser para mí Del jardín del aire vienes y por eso te escogí De que es distinto en el cielo, de que es distinto en el mar De que es distinto en tu mente Que cada día yo te quiero mucho más Que cada día yo te quiero mucho más Ay, como te quiero chiquitita Si tienes por ahí amores, tócale su retirada Y me haciendo las maletas, yo te robo preta malas Si tienes por ahí amores, tócale su retirada Ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa ¿De que es distinto en el cielo?, ¿de que es distinto en el cielo? De que es distinto en tu mente Que cada día yo te quiero mucho más Que cada día yo te quiero mucho más Que cada día yo te quiero mucho más